Black and White, aquí en Galería Dédalo, todas las obras de Aníbal Elite, en su última propuesta, donde destacan los colores blanco y negro, y con algunas formas realmente urbanas que suele acostumbrarnos presentar. Todos son en formato grande, y algunos detalles en rojo. Detaca su escalera amarilla, su tijote rojo, todo esto, enredado.